Mi muñeco precioso y hermoso, tenía muchas ganas de verlo, dónde anda, en dónde nos está recibiendo en Arriba Corazones, en su consultorio, en su casa, en donde sea. ¿Dónde está mi muñeco? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Nosotros muy bien, nos da mucho gusto verlo, doctor, y aquí tengo dos caballeros que van a escuchar su tema, doctor, también. Vamos a preguntar y todo. Todo preguntar. Así es, adelante, doctor. Muchas gracias, Ceci. Saludos a todos. Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy acerca del cáncer de testículo. El cáncer de testículo es una enfermedad que ahorita se está presentando con mucha prevalencia, más que nada porque la gente está más consciente de que se tiene que revisar, de que tiene que estarse checando. Vamos a hablar por estadística que 1,500 pacientes por año son diagnosticados con cáncer de testículo en México. Ojo, diagnosticados e ingresados a un sistema de salud. Hay muchos otros que, vayan, no llegan a tan buena suerte de ser diagnosticados a tiempo y no son registrados. Se supone que 686,000 casos en el mundo se dan por año y de estas obedecen 9,500 muertes. Pues bien. Perfecto. Entonces, si vemos aquí esta gráfica del Sistema Nacional de Salud, vamos a ver que los tumores que pertenecen directamente a la genitalia masculina son del 21.7%. Pero si de esos vamos a diferenciar, porque próstata es el primer lugar, el resto del porcentaje, un 7.11% y un 1.96% es tumor de testículo. ¿Por qué es relevante esto? Porque en realidad es una enfermedad que es fácilmente prevenible. Es una enfermedad que con el tratamiento adecuado tiene una esperanza de vida muy, muy alta. Y podemos ofrecerle a nuestros pacientes una mejor oportunidad de que pasen bien las cosas. Ahora bien, ¿cuál es el factor de riesgo para esta enfermedad? Bueno, básicamente el primero es criptorquídea. Si los niños nacen con los testículos arriba del escroto, dentro del abdomen, aquí pueden ver una imagen, donde se aprecia justamente esta situación. Entonces, lo que sucede aquí es esto. Cuando nacemos y más bien cuando nos generamos dentro del útero, los testículos o lo que va a ser los precursores de los testículos están arriba junto a los riñones. A medida que va progresando el embarazo, estos van bajando hacia el canal inguinal y hacia el escroto. Cuando hay una alteración en el descenso de los testículos que se queden apurados en cualquier sitio del camino, se llama criptorquídea. Entonces, deben de ir inmediatamente con un neurólogo pediatra o con su pediatra o neonatólogo de confianza y preguntar cuáles son las opciones. Los criterios han cambiado mucho, antes esperaban mucho tiempo. Entonces, el que nazca un niño con esta alteración es el primer factor de riesgo para que tenga tumor de testículo. De ahí en fuera, el menor porcentaje de la genética familiar también cuenta bastante. Y hay estudios recientes que dicen que pacientes que tienen algún grado de infertilidad es porque tienen hasta tres veces más el ser propensos de presentar un tumor de testículo en algún momento. Bueno, continuamos con esto. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que hay un tumor de testículo? El tumor de testículo se va a palpar como una bolita o un tumor. Si ustedes se pegan en la cabeza y les sale un chichón, en medicina un chichón se llama tumor. Toda bolita es un tumor. Entonces, vamos a diferenciar entre tumor maligno y tumor benigno. Bueno, si se siente una bolita en el testículo que no duele o todo el testículo se pone duro, aumenta de volumen y no duele, eso se tiene que descartar inmediatamente como cáncer de testículo. Eso es lo que diferencia una infección testicular de un tumor, la falta del dolor. Los testículos deben ser sensibles, pero no debe haber dolor. La primera etapa será de unos 15 a los 35 años de edad, es la primera zona de riesgo, y la segunda es arriba de los 60 años de edad. Cuando esto ya está muy avanzado, cuando hay metástasis, ya son otros síntomas. El paciente baja mucho de peso, puede haber dolor de espalda en el abdomen. Por influencia hormonal pueden crecer las glándulas mamales de los hombres, que es la ginecomastia, inclusive ya llegar con metástasis. Pues bien, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya nos palpamos, ya vimos que en realidad sí hay una masa. ¿Qué es lo que vamos a pedir? El urólogo o el andrólogo debe de pedir un ultrasonido. No resonancias, no tomografías, un ultrasonido simple y sencillo, no es tan caro, se puede hacer en el momento. Y el ultrasonido nos va a dar con gran certeza el diagnóstico de si hay un tumor de testículo. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento en general es la cirugía. Tenemos que quitar el testículo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar al paciente con un testículo. Este testículo debe ser lo suficientemente sano para permitir que tenga influencia hormonal al paciente y que tenga fertilidad. Ahora, hay casos especiales como aquellos pacientes que resulta que no han tenido hijos. Aquellos que tienen un solo testículo porque en algún traumatismo lo perdieron o porque ya le hicieron una cirugía. Porque el paciente salió con tumor en los dos testículos. Son muy, muy frecuentes, pero sí sucede. También otro, si el muchacho es un adolescente que ni siquiera está casado, no ha acabado la carrera, no tiene hijos. Y otros casos, por ejemplo, en los que el paciente necesita ser capturada la fertilidad porque es una situación oncológica. Niños también es un caso especial. Entonces, en todos estos parámetros debemos de valorar. Si el paciente, grave solo como regla, si el paciente ya tuvo hijos, es un profesionista y ya no le interesa la paternidad, vámonos directo a cirugía, quitamos el testículo ya. Pero si es alguno de estos casos especiales, sí vale la pena discutir cuáles son las opciones. Porque puede irse desde preservación de semen, puede abrirse el testículo y congelar tejido. Pueden hacerse muchas más cosas. Recuerden que estos pacientes, cuando es una estirpe de tumor de testículo bastante agresiva, van a necesitar quimioterapia o inclusive otro tipo de cirugías más agresivas en el abdomen. Dice, doctor, ¿qué tan importante saber todos estos problemas que se presentan en los testículos? ¿Había duda respecto a esto? Ya cuando llegas a un cáncer y esto no respeta edades también, ¿verdad? En un momento dado, como usted lo mencionó. Es un parámetro de presentación de edad y es bastante frecuente. Y aquí, desgraciadamente, a veces algunos doctores de primer contacto piensan que es una infección o algo. Entonces, les damos tratamiento, les damos antibióticos, les damos antiinflamatorio y permitimos que la enfermedad progrese. Ahora, ¿qué tan importante es tratarlo? Se los pongo así. El paciente llega hoy con una sospecha de tumor de testículo, se diagnostica por ultrasonido. Normalmente se tiene que estar operando ya en esos días. No podemos permitir que pase más tiempo por el riesgo de metástasis. Entonces, sí se tiene que tratar inmediatamente. Perfecto. Licenciado Lozano. Sí. A mí me llamó la atención que habla de que los testículos se suben. ¿Eso es a cualquier edad? ¿Es peligroso? Hay una variación anatómica que se llama testículos en ascensor. Esto quiere decir que el testículo bajó al escroto, se implantó bien el escroto, pero cuando tenemos ciertos reflejos, se llama reflejo que el masteriano, o pujamos o hacemos algo, se suben. Esos son testículos en ascensor. Pero cuando el testículo jamás bajó al escroto, sino que se quedó en el canal inguinal o en el abdomen, esa es la criptorquídea. Eso es lo que sí se considera factor de riesgo. Por eso también se deben de revisar los caballeros, sus testículos, doctor, que eso es muy importante, porque todo les da miedo. No se quieren revisar nada. ¡Qué barbaridad! Y también a los bebés, cuando vas con tu pediatra, que revisar inmediatamente los testículos, ¿cierto o no es cierto, doctor? Exacto, se sugiere que las mamás o los papás, desde que están sus hijos adolescentes, les digan, te tienes que revisar en la regadera con el agua calientita para que el escroto esté holgado, puedan empezar a palpar cómo son sus testículos, que se acostumbran al tamaño, a la forma y a la sensibilidad. Exacto. Acuérdense, la pérdida de sensibilidad, que no duela con una induración, eso es de mucho riesgo. Perfecto. Doctor, el llamado de atención es cuando los jóvenes o cualquier persona, cualquier caballero se queja de que le duelen los testículos. ¿Sí duelen los testículos? O sea, ¿ya es cuando ya traes también otro problema? Lo que pasa es que el testículo es un órgano, como es externo, está propenso a muchas cosas. Se puede infectar, puede recibir traumatismos, hay un síndrome de congestión dolorosa cuando no hay resolución a la excitación, pasan muchas cosas. Perfecto. Vamos a diferenciar tumor de todo lo demás. Todo lo demás. Dolor, no hay dolor y hay una bola, o todo el testículo está duro. Fuera de eso, infecciones, traumatismos, va a aumentar de volumen el testículo, va a ser muy doloroso, puede haber inclusive una isquemia testicular o una torsión testicular, es una urgencia que tenemos pocas horas para operarlo antes de que se tenga que quitar el testículo. Y es el cuadro muy franco, duele de forma súbita, el dolor es espantoso, aumenta de volumen y no hay, o sea, no hay medicamento que pare el dolor o no es como que vamos a esperar. El tumor, en cambio, como la gran mayoría de los tumores es silente, no genera dolor. Correcto. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Está dando consultas, platíquenos, por favor. Claro que sí, mi celular es 3310433079, estamos en el piso 3 de la Torre Ángeles del Carmen, a sus órdenes. 38133029. Gracias, doctor, por recibirnos en su consultorio. Que esté muy bien. Besos y abrazos. Saludos a la familia, doctor. Gracias. Qué bonito tema, ¿ya entendieron? Ya que totalmente... Qué impresión. ...este bien explicadito, ¿eh? Ya tengo hijos. Sí, ya se entiende. Ya tengo preocupación. Vamos a cantar mucho WhatsApp. A la una, a las dos y a la...